Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Voy a empezar este video con una pequeña historia. Yo sé que es distinto esto que estoy haciendo ahora de ponerme acá, pero bueno, es porque necesitaba una mesa, porque hoy vamos a hacer un unboxing. Pero te voy a explicar primero por qué vamos a hacer un unboxing, porque ¿un unboxing de qué? ¿no es cierto? Bueno, resulta que el otro día estaba ahí en el Pharmacity, el que no conoce el Pharmacity es una farmacia, básicamente. Bastante conocida, muy grande, no sé si está en otros países, supongo yo que sí. Pero bueno, nada, básicamente una farmacia. Estaba comprando otras cosas y de repente paso por una sección de la farmacia, que es una parte como de tecnología, ¿no? Tenían cosas de tecnología. Y dije, ¿qué onda, che, esto? O sea, ¿estará bueno? La gente del canal debe haber pasado por acá en algún momento y se debe haber preguntado esto mismo. Voy a comprar las cosas y les voy a mostrar en el canal a ver si están buenas o no. Así que básicamente en esta oportunidad vamos a dejar el mate al lado, va a quedar ahí para que se vea la bombilla. Bueno, básicamente les voy a pasar a mostrar qué es lo que vamos a estar unboxeando hoy. Estoy gastando bastante plata este mes, pasa que estoy tratando de invertir en el canal. Por favor, que funcione, porque alguien tiene que pagar esto. Voy a pasar a mostrarles primero las tres cosas que compré y después vamos a hacer el unboxing y las vamos a probar a ver si realmente está bueno comprar algo en Pharmacity o no está bueno, no sé. Si no me equivoco, la marca de estas cosas es Simplicity, pero las venden en Pharmacity, pero estoy segura que también hay negocios de Simplicity porque lo he visto. Así que no sé cómo es la onda ahí de Pharmacity y Simplicity, si es que de día Pharmacity y de noche Simplicity, no sé cómo es la onda. Pero bueno, tampoco es que me interesa demasiado, simplemente lo compré en Pharmacity, punto. Así que bueno, vamos a ver. Primero voy a estar mostrando este reloj Smart Watch que no sé qué onda. Quiero aclarar que las cosas en la góndola están bastante cagadas a palos, así que espero que estas cosas funcionen. Traté de agarrarlas que más o menos se veían un poquito mejor. Así que bueno, este Simplicity Smart Watch va a ser la primera cosa que vamos a probar. La segunda cosa que vamos a probar es este speaker, sería, dice parlante portátil con conexión inalámbrica. Los voy a ir dejando acá para que puedan ver. Y después lo último que vamos a probar son estos auriculares ajustables de Simplicity igual, que la verdad no tienen muy buena pinta. Algo que quiero decir antes de empezar esto, no quiero comentarios abajo como cuando compré en Wish por un dólar. No quiero comentarios tipo, ay, pero qué esperabas si pagaste re barato, o ay, qué esperabas si lo compraste en Pharmacity. Por favor, a toda la gente que dice esas cosas. Y el que no sabe la referencia de eso, la verdad, no sé qué está haciendo con su vida. Así que bueno, vamos a empezar con la primera cosa. Vamos a empezar con lo que menos creo que está bueno, que sinceramente son los auriculares. No le veo ni un poquito de buena pinta, sinceramente, a estos auriculares. Los voy a abrir acá con ustedes. Supongo que después de hacer esto voy a estar haciendo algunas tomas más de cerca como para que ustedes puedan verlo bien, porque dudo que lo estén viendo bien. Yo estoy demasiado lejos de la cámara como para poder acercarla. La verdad, se sienten muy feos. O sea, a ver, ya primeras impresiones, ¿sí? Se sienten sumamente inestables, ¿sí? Empezando por ahí. Están como muy duros y se siente como que se rompen en cualquier momento. O sea, claramente no son para nada buenos auriculares, me parece. Tienen un hilito, o sea, el cable es demasiado finito, ¿sí? Para mí que esto se rompe en cualquier momento. Y tiene acá una tecla como para, no sé, hacer llamadas, supongo. Cortar llamadas, atender llamadas. No tiene las teclas de subir y bajar el volumen. Tiene un pequeño micrófono acá como para hablar. Esto me salió... Bueno, acá voy a poner el precio porque no me lo acuerdo, pero lo voy a poner por acá. Precio en pesos, obviamente. El que lo quiera hacer en dólares lo puede hacer por su cuenta. Y vamos a ver si... Esto se fue... Ah, bueno, bien. Se puede estirar un poco si tenés la bocha un poco más grande. No está tan bueno realmente. Cuesta bastante tirarlo y dejarlo de estirar. Están bastante duros. O sea, se nota como que esto es todo plástico, ¿sí? Plástico, plástico. Y se nota como que se va a romper en cualquier momento, ¿sí? Por eso no le quiero dar tan fuerte. Pero bueno, vamos a hacer la prueba de a ver si suenan bien. El cablecito. Voy a buscar el celu y voy a poner algo en el celular. Y les voy a decir cómo se escucha. Obviamente ustedes no lo van a escuchar, pero bueno. Bueno, puse en YouTube un set que hizo mi hermano que está estudiando música. Así que bueno, el que lo quiera escuchar se lo voy a dejar en la descripción. El que quiere, bueno, yo lo voy a poner. Bueno, chicos, a ver, les voy a ser sincera. No es el mejor sonido que hay en el universo, pero no está tan mal. O sea, estoy completamente sorprendida. Cancela bastante bien el sonido. O sea, si bien esto es una goma horrenda, que de hecho tiene muy feas las terminaciones. Cancela bastante bien el sonido. La verdad que estoy sorprendida. No porque sean geniales, sino porque son mejores de lo que pensé que eran. O sea, no creía ni un poquitito en ellos, realmente. Obviamente si podés comprarte unos de buena calidad, anda a comprarte unos de buena calidad. Pero si los vas a usar así, medio trash, si sabes que rompes rápido las cosas, no están tan mal, te digo. Lo recomiendo, qué sé yo. O sea, si no querés gastar mucha plata y los querés probar, te van a servir. Yo tengo mis serias dudas de que esto vaya a durar más de un mes. Porque realmente es un plástico bastante duro. Duro, digamos, mal, ¿no? O sea, duro de que en cualquier momento hace truc y se rompe. Se escucha como pasable, ¿sí? Se escucha pasable. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿sí? Que es parlante portátil, ¿sí? De Simplicity. Se nota como ya en la caja bastante pesadito. Esto creo que tampoco es lo que más caro me salió. Voy a ir a buscar la factura de esto porque les quiero decir bien. Perfecto, les voy a decir cuánto me salió. Entonces, los auriculares estos, 699 pesos, 700 pesos. Ustedes sabrán decirme si es caro o es barato. Después, el parlante este sale 989 pesos, ¿sí? Se ve bastante pesadito, se siente, mejor dicho, bastante pesadito. Vamos a abrirlo y vamos a ver realmente qué onda con este parlante. Bueno, bien, entonces, el parlante, ¿sí? Bastante lindo estéticamente. Recubierto como en una goma. Abajo tiene antideslizante. La verdad que está muy lindo, ¿eh? O sea, se sienten... Los botones se sienten un poco truchos, pero no es para tanto. En la parte de atrás tenemos, entonces, la conexión para el cable auxiliar. Tenemos el on y off. Tenemos el cable USB, un conector para cargarlo. Y también nos viene para una tarjetita SD para meterle música. ¡Ew! Qué bueno, ¿eh? Bueno, básicamente, a ver si nos trae el cable. Lo dudo mucho, pero vamos a ver. Estas cajas son horrendas, te juro. Ay, acá viene algo, ¿eh? Puede que se nos venga. Qué milagro, nos vino el cable. No lo puedo creer. Miren, miren, miren. Nos viene el auxiliar para poner en el celular, una correíta para conectar, para engancharlo y que no se nos caiga, y el cable USB para cargar. Esto es una locura. Puedo creer que traiga todo esto. Bueno, vamos a probarlo, obviamente, con el celular. Voy a poner algo de música. Voy a poner el set de mi hermano. Espero que no me tire copyright mi propio hermano. Y vamos a probar cómo suena. Lo único, no creo que tenga carga esto. Bienvenido a KDM Music World. ¿Escucharon eso? Bueno, tiene Bluetooth también, ¿eh? Tiene para cable auxiliar y tiene Bluetooth. Y tiene para tarjetita SD. Así que lo vamos a conectar acá atrás. Estoy haciendo que mire... Ah, está hablando demasiado. Bueno, nada. Lo estuve probando con varias partes del mismo tema. La verdad es que los bajos saturan un poquito. O sea, no es de excelente calidad. Claramente no es. Los bajos saturan un poco. Voy a probar por Bluetooth. Por ahí, en una de esas, es el tema del cable. Que le baja la calidad del sonido. Bueno, dice que... Bueno, de igual manera, saturan los bajos. Ya saben, o sea, se tiene que escuchar como bajito, ¿sí? Tiene modo radio también. Si les gusta escuchar la radio, pueden escuchar la radio. Pero lo van a tener que escuchar no al tope, sino un poquito más bajito. No, digamos, por ahí, no sé, para tener ahí al costadito mientras estás estudiando o algo de eso. Que sabés que no vas a usar música tan fuerte. Puede llegar a servirte. Pero realmente me esperaba algo, un poquito de mejor calidad en tema de audio. Pero bueno, nada, es zafa, ¿no? Zafa si querés escuchar bajito y sin demasiada... Si no estás esperando demasiado, te puede llegar a servir. Bueno, perfecto. Vamos a pasar a lo último que vamos a hacer a unboxear hoy. Que es este reloj SmartWatch. Me llamó bastante la atención cuando lo vi. Y yo ya lo había comprado, lo voy a decir la verdad, había comprado uno de estos hace un montón de tiempo. Y me vino roto. Entonces lo devolví y directamente no lo cambié porque me enojé. Y les pedí que me devuelvan la plata y me la devolvieron. Ahora les voy a decir, estoy lleno de papelitos. Este me salió 1099 pesos. ¿Es caro? Me parece que sí. Vamos a ver realmente qué tiene y si es de buena calidad. Porque realmente, si no está bueno, pagar mil pesos por esto es un montón. Perfecto, vamos a proceder a abrirlo. Lo voy a abrir por acá abajo que ya está medio abierto, lo cual me da un poco de desconfianza. Bueno, las instrucciones. Exacto, instrucciones de cómo se utiliza. Vamos a sacarlo. Viene como en una cajita de plástico duro. O sea, queda bien como en exposición. No lo van a ver. Se los voy a mostrar en otras tomas. Perfecto, lo voy a abrir y lo saco. Primeras impresiones. Plástico barato. O sea, goma. Como una goma barata vendría a ser. Es bastante flexible, eso sí. Bueno, y vamos a ver cómo hacemos para enchufar esto en algún lado. No tiene nada, no tiene cable, no tiene nada. Viene así, eh. Así que vamos a ver cómo tenemos que hacer. Bueno, pareciera ser que tenemos que sacar, dice desenchufar los lados de la pulsera. Así que yo voy a tirar. Voy a entrar a tirar y vamos a ver qué pasa. Ha sucedido un milagro. Sí, se puede sacar. Cuesta muchísimo. Chicos, si alguno de ustedes tiene este reloj y no sabe cómo se prende, cuesta un horror sacar esto y sentís que lo vas a romper. Pero perfecto. Me asusté bastante, te digo, eh. Bueno, bien. Acá nos dice que tiene, que se carga. Dice, inserte el conector USB de la pulsera correctamente en el puerto USB de la computadora o el cargador del teléfono. A ver, vamos a probar. Bueno, ahí lo dejé cargando un minutito. Bueno, básicamente es raro. Nunca había visto que se cargue así un reloj o nada en realidad. Siempre estoy acostumbrada con la entrada del USB común, pero esta no fue así. Básicamente la puse en la compu, no cargaba. No sé si será mi compu o qué, o por ahí la cargas muy lenta desde la computadora. Entonces agarré el cargador del celular y la puse ahí, que también tiene una entrada USB. Y ahí está cargando, ¿sí? Así que parece ser que tiene un display que no es de colores, obviamente. Pero que no está tan mal. El reloj que yo me compré en Wish, en el último video de Wish, yo lo he visto acá en Argentina por el mismo precio. Y la verdad que me parece que ese está mucho mejor, tiene mucha más calidad que este reloj de Pharmacity. Así que si ustedes están buscando comprarse algún smartwatch, no es smartwatch, porque es más tirando una Fitban. Si están buscando comprarse una Fitban, me parece que les conviene muchísimo más comprarse una en Mercado Libre de esas como la que me compré en Wish, que son súper baratas. Creo que están mil y pico, mil y mil y pico. A comprarse esta, que sale en 1100 y realmente se ve de bastante baja calidad. Bueno, y por último tenemos acá el reloj, ¿sí? Que se los voy a estar mostrando acá después de grabar, porque tardó un montón en cargarse, ¿sí? Y no se prendió hasta que se pudo cargar. Así que bueno, se pudo cargar completo. Le vamos a sacar este. Bueno, no fue para nada satisfactorio porque le hice mal, pero bueno. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Nada, es simplemente una curiosidad que tenía sobre estas cosas. Probablemente no las vaya a usar. La verdad que lo que más me sorprendió esta vez, supongo que son los auriculares estos. Estoy sumamente sorprendida porque no les da ni dos mangos. Obviamente no les puedo mostrar cómo funciona, cómo suena esto. Así que bueno, chicos. Nada, acá les dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos mañana en un nuevo video, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!